Como un sueño, una oportunidad y una experiencia, es la definición que le da la comunidad Uniminuto al convenio de doble titulación Univates del Programa de Administración de Empresas, el cual fue lanzado en el marco de la decimoprimera Semana Internacional de Ciencias Empresariales. El evento contó con la participación del Dr. Jefferson Enrique Arias Gómez, rector de Uniminuto sede principal, Marcos Paulo de Araujo Ribeiro, jefe diplomático de los sectores de cooperación técnica, educacional y jurídica de la Embajada de Brasil en Colombia, Gabriel Machado Braido, profesor de Univates, la doctora Luz Alba Beltrán, vicerectora académica de Uniminuto, Andrés Felipe Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y demás estudiantes, profesores y directivos de nuestra institución que se unieron a esta celebración. De esta manera, nuestro relacionamiento con comunidades internacionales avanza y como comunidad académica seguimos trabajando para brindar más oportunidades de desarrollo y experiencias que ayuden a nuestros estudiantes a cumplir sus sueños.